... Cristian Gómez, defensa del Atlético Paraná, de la segunda división del fútbol argentino, falleció ayer luego de desvanecerse a los 30 minutos del partido contra el Boca Unidos en la ciudad de Entre Ríos. El jugador de 27 años fue trasladado al hospital Escuela Llano de Corrientes, pero no pudo ser reanimado y falleció. El árbitro Facundo Tello suspendió el partido a los 32 minutos, sin embargo, no tenía un informe de los médicos que asistían al jugador. El médico de Boca Unidos, Miguel Darre, informó al sitio deportivo Mundo Ascenso que el jugador presentó un cuadro de sincope como muerte súbita. El fútbol argentino retomaba este fin de semana su actividad, pues una semana atrás se suspendió la actividad en todas las categorías por la muerte de Manuel Ortega, un jugador del San Martín de Burcaso de la tercera división, tras 11 días de agonía luego de haberse golpeado contra un muro. MMS Televisión Es una imagen muy dura. Sí, ojalá no revista gravedad, ojalá se pueda recuperar. Ya vamos a estar averiguando qué fue lo que realmente pasó. Lo concreto es que se desvaneció, solo, si bien hace calor, está pesado, pero no es tan alta la temperatura. Estaremos en los 20, 21 grados.